Hola amigos, les saluda Cindy Burbano. Hoy vamos a ver una máxima de 88 grados, un día realmente muy similar al que tuvimos ayer, pero vamos a ver cómo pintan las temperaturas para el resto de la semana, especialmente el fin de semana, donde vemos que el viernes tenemos un día parcialmente nublado, con fuertes vientos para el viernes y el sábado, de entre 10 a 15 millas por hora, viendo una máxima de 86 grados y una mínima de tan solo 74. Ya para la próxima semana tenemos una probabilidad de precipitación para el lunes y el martes de 20%, con una máxima de 87 grados y una mínima de tan solo 74. Y síganos escribiendo por Facebook en facebook.com diagonal brevesam, déjenos sus ideas, comentarios y sugerencias, ya sabe que siempre estamos al pendiente de todos ustedes. Nos vemos mañana en punto de las 6.24 de la mañana.